Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagano chicos, vamos a hablar con Middle Village Eh, ¿cómo se llame? Eh, que quedamos en la última vez que Victims Killed Inside Your Mansion 10 Y se llena de sangre y necesitamos terminar de construir lo que estábamos construyendo porque eso fue lo que estábamos haciendo, ¿no? Inhebramos una cocina que es algo que... Your minions need to sleep Sí, eso yo lo sé, no sé, necesito... ¿Qué era esto lo que se necesitaba para... Para poder... ¿cómo se llama? Eh... Para poder hacer cosas, ¿sí? Y aquí el trabajo iba a hacer... No, eso no, iba a hacer eso, iba a hacer todo eso Ahora, hay que tener claro de que claro... Primero, eh... Hay que limpiar la sangre antes de terminar... Y segundo... Hay que terminar... Antes de poder mandar más cartas, necesito... No, no, así... Vamos a terminar... Tenemos que completar estas cosas... De vez es sólo Butch... Eso ya lo sé... Esto 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 es para dormir... Aquí me está llamando Entonces tu contrato está listo Acabas de matar tus primeras personas Veamos bien que hice Porque la verdad que los contratos siempre son buenos leerlos No, 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 no Entonces dice que las personas tienen que ser matadas de noche Eso es raro Ahora se están pudriendo estos tipos Está roto Necesito limpiar Bueno, pero también hay que dormir Entonces, claro, no es que sean Tengo todos en la misma posición Están todos construyendo Pero no es tan rápido Hacerlo, así que bueno Aquí tenemos un problema grave El problema grave es que No tenemos comida O sea, no tenemos comida Nos quedan tres días de comida El día algo pasó ahí ya ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando acá? ¿Por qué? No es que ando a ver Todavía hay cosas Todavía hay cosas que se pueden O sea Esta puerta por favor Necesito que estuvieran ahí ¿Por qué no han construido esa puerta? No entiendo Aquí hay algo que no está bien Acá hay dos cosas que no entiendo Porque Primero Una Deberían de construir O sea Deberían De construir Pero Pero Fijémonos que no construyen las puertas O sea Necesito construir Una puerta Aquí Y no me la han construido Y ahí hay sangre Tampoco la han limpiado Entonces Aquí hay como Baje No entiendo Minions assigned to maintain Sence job Will clean The blood Inside the area Todo esto Deberían de limpiarlo Ahora ¿Por qué las puertas No ¿Por qué esto No lo logran hacer? O sea Voy a Hacer eso Ya Necesito hacer esto Antes de poder hacer cualquier cosa Porque No 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 Voy a esperar Me queda poca comida Y no tengo muchas Así que Necesito matar más gente Si o si Pero Necesito a alguien Que haga el trabajo Así que Voy a Mandar a este tipo Que haga el trabajo Ya Ahora Resulta que yo Quiero hacer una puerta Aquí ¿Ok? ¿Se puede? Debería poder ¿No? Dismiss Voy a Volver a crear Porque la verdad que Puedo hacer Puedo hacer esto Que estaba haciendo Que es Más cómodo No quiero que se mezclen Las habitaciones Quiero que sean Habitaciones Totalmente Diferentes Porque Definitivamente Como les digo No quiero que se mezclen Que se mezclen Ahora Voy a Mandar un aviso De Cinco personas Porque necesito Carne Urgente No se donde lo está Llevando La verdad Como raro Como que lo está Llevando A otro lado Y aquí Tampoco Termina Pero ahora No me interesa Hacer más Pero ahora Me interesa Simplemente Enviar esto Vamos a ver Que envíe un correo Ahora lo que no entiendo Es por qué No lo envía Por qué no envía El correo Tengo ocho cartas Voy a hacer dos cartas Más Ok Make Make Dos cartas Más Solamente dos Me queda Un día de comida No tengo mucho De aquí No tengo Más cartas Debería ser Poder Ser capaz De enviar Entonces Me dice Yo Les envié Estas Que son Diez You have One All Incluid Un viaje Todo Incluido Y te votan Esto Me queda Un día De comida Un puto Día De comida Victims Ok Victims With Get Un segundo Hijo Mío Nadie va a hacer Nada Entonces Quiero leer Lo que dice Porque dice Hide Your minions Out Inside Closed Room Or Being Trees Before The Victims Arrive You Can Also Keep Stop All Minutes Y Obviamente Tienen Miedo Cuando Ven Sangre Y Eso Pasa Salen Corriendo Ok Entonces Los voy a meter Para allá Ahora Acuérdense Que No 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 pero bueno acuérdense que tienen tenemos que mantenernos fuera del margen hasta que vengan porque si no de lo contrario voy a asustarlos y necesito comida no tengo ahora ahí vienen avanzar es demasiado rápido pausa por favor que van de esos minions o sea que van de esa gente ahora sí yo los maté y aquí decía esto pero me decía que antes de que ellos lo puedan preparar necesitaba sí o sí tener esta hueá que hacía que los preparabas pero 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 claro aquí está ese ya está construido ahora voy a construir esto porque tengo el presentimiento mil de piedra 200 de oro 200 de madera bastante ya mi pregunta es que hago ahora porque la verdad que no no tengo mucho la verdad que no tengo mucho maintain o sea mantenimiento uno tiene que quedarse en mantenimiento la verdad no otro tiene que guardar los recursos los recursos y y y y y y y veamos los trabajos que tienen el que es limpieza mantenimiento refil refil o sea lo mejor es dejar a gente que tenga expertise en esto va lo tengo lo tengo lo tengo y este ahí cada uno tiene cada uno tiene una especialidad dice que se desaparece en 7 horas ahora por lo menos no se va en serio porque dice roto o sea se echa a perder en tantas horas pero como hago la comida la no every minion they have their favorite food, brains, meat, blood, meat, ok, esa wea, que wea cut the body parts, ah, ok, o sea, hay que cortar ya entiendo, entiendo, acá va a encender, hay que cortar, o sea, hay que, hay que, sí, sí, tienes que hacerlo tú solo fíjense, no es, no es que, a ver no es, a ver, vuelvo, voy a dar una opinión así, larguida nomás, porque no, es que, sí es muy importante leer bien, porque, fíjense que a mí me salía de que necesitaba así o sí, eh, cortarlo, ¿me entienden? y, no lo estaba haciendo necesito mandar más cartas, y para eso necesito hacer, por lo menos, 21 cartas ahora, este tipo de acá, prácticamente no está haciendo nada, así que da lo mismo y este puede ser mantenimiento, y puede ser, también puede ser, eh, que guarde las cosas y a la vez, puede hacer esto también no es, se les puede dar varios trabajos a un huevón, no solamente uno, ahora tenemos comida para un día así que necesitamos, con urgencia, traer más gente una locura voy a hacer mi última casa, eh, o sea, cacería ok, ah, ya, ya vienen entonces, viene gente en una hora y tanto, eh que ya saben que no es tanto, en realidad, son un par de minutos, no es nada oh, 50 segundos entonces, los voy a llevar a hacer nada o sea, que estén ahí voy a agarrar a todos y los voy a mandar al otro cuarto allá, para esconderse claramente si me ven se van a asustar ok entonces uno va a atacar allá el otro va a atacar acá el otro va a atacar acá y el otro va a atacar allá entonces hay que hacerlo bien ah 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 ya, entonces ahora como dos tienen que cortar en pedacitos las partes cada uno tiene una misión que hacer en esto y así funciona y sin comida no no hay nada que se pueda hacer es simple suena un poco loco pero en realidad hay que partir a la mitad de estos tipos ya ya tienes cuatro días de comida pero pero igual es una locura siete piedras ¿cuánto tengo de piedra? o sea necesito más oro y piedra que no sea donde lo sacaré la verdad tengo el laboratorio y las piezas de la víctima y lugar de entrenamiento o sea que eso es como que como lo único que uno podría decir es que no sé algo voy a hacer les voy a ver que saquen todo esto mientras tanto por ahora no necesito hacer cartas así que por ahora voy a quitar eso de ahí pero si voy a dejar a uno limpiando y haciendo cosas ahora ah nadie 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 volvió a su trabajo ahí sí entonces que limpie que haga su orden y todo el tema porque necesitamos y eso eso es son necesito sacar piedras sí o sí esto es por ahora lo que tengo que hacer y yo supongo que esto se va a echar a perder supongo se echa a perder en 28 horas era lo que pensaba ahora esto es un muralla es una oficina es una cocina ahora la cocina podría tener necesitamos un laboratorio urgente ¿me entiendes? metal metal ¿de dónde saco metal? esa es la pregunta ¿no? son 200 de madera entonces voy a andar con problemas graves pero nada chicos esto va a ser el video ya saben suscríbanse dejen like comenten en el video de compartir el canal y nos vemos en un próximo episodio cubirense